Como ya es costumbre, sabemos que en Chile hacen cosas de calidad, hay turismo de calidad Y el día de hoy vamos a ver un lugar que es de calidad cuarto, porque muestro tres, cuarto a nivel latinoamérica Y fue uno de los primeros en Chile, la verdad que estuve viendo el video por arriba y es top top el lugar Así que vamos a ver juntos este lugar que la verdad está joya, ya muchos de ustedes lo deben de conocer, es el lugar Olmue Así que nada, de paso los invito a suscribirse y dejar un buen me gusta que eso me ayuda un montonazo gente Se imagina disfrutando en un resort con todo incluido, bar abierto, comidas de todo el mundo, spa, piscinas con olas y toboganes Bueno seguramente piensa que esto solo existe en el Caribe, pero hay uno aquí en... No creo que la gente piense que solo hay en el Caribe, o sea, en Brasil hay, acá en Uruguay que somos tres gatos locos hay Y en Chile debe de haber en varios lugares más ahora Y está tan solo a dos horas de Santiago, los encantos de Olmue en el diario de ruta de hoy de Magali Mezenet y Nicolás Arce Hay un lugar en Chile donde tienen tipo piscinas artificiales que son grandísimas Una de ellas con olas artificiales Pero no sé realmente dónde es que queda ese lugar Toboganes, cascadas y espacios para descansar y tomar sol ¡Woohoo! Cada lugar está lindo ¡Zumba! Estas comodidades podrían ser las de cualquier resort en México, Puerto Rico o República Dominicana Pero están a solo 80 kilómetros de Santiago en el corazón de Olmue Sí, o sea, puede que sí que se lo asocie, pero no sé Es como que cada país le da el toque, ¿no? O sea, yo no lo siento tan caribeño ¿Ustedes qué piensan? Déjenme acá en los comentarios Yo lo siento como que a la chilena Se la hizo a la chilena, tal cual Obviamente que hay cosas que tiene que tener Palmeritas para asociarlo a lugares de tomar sol y todas esas cosas Como una playa común y corriente Pero no porque tenga una sombrilla O unas palmeras y unos hoteles de lujo Tiene que ser el Caribe O decir que se parece a Cancún, no sé Para mí es algo particular Tipo a la chilena y está bien hecho O sea, ese es mi punto de vista, ¿no? Obviamente Igualmente quiero leer el de ustedes El Rosa Agustina es el primer all-inclusive del país Y según el sitio de viajes TripAdvisor Es el mejor de Chile y el cuarto de Latinoamérica Porque Chile es el mejor país de Chile Queda casi dos horas en auto por la autopista Cinco Norte Y luego por la ruta F10 Que baja por la Cuesta La Dormida Hasta esta típica zona del Valle Central En sí no está tarde Alberto Ríos comenzó a construir su sueño Hace un poco más de 18 años Nosotros teníamos unos restaurantes en Quilpue Así que el oficio de la gastronomía Era algo con el que convivíamos día a día Y en una ocasión con mi mujer Consideramos que era el momento De tener una segunda vivienda en el campo Empezamos a construir nuestra casa Y la casa era realmente llamativa Y a punto de terminar Comenzó gente a llamarnos En eso la rentábamos la casa para eventos Y bueno, yo empecé a visualizar que había un proyecto Que se podía desarrollar Claro, la vio La vio venir y dijo Esta es la oportunidad Le ofrecía comida al paso Pero poco a poco la demanda turista fue aumentando Con ella también los servicios Lentamente fueron añadiendo a su innovadora apuesta En la que en un comienzo Los bancos no creyeron Es como todo Cosa nueva Hay el desconfío de la gente Empezamos a darle un carácter Digamos una estructura Rosa Agustina Y era exitoso La gente de los bancos Las empresas financieras Nos vieron ya con mejores ojos Y empezaron a prestarnos el apoyo Que tanto necesitábamos No, le fue súper bien O sea Es uno de los mejores lugares de Chile actualmente Le quiero mostrar un audio Escuchen este audio que tengo para ustedes Saludos a toda la comunidad de Mac Mac es un capo Los bancos todos Los quiero mucho Gracias por el canino y el apoyo que siempre dan Y Mac es el mejor El mejor y ahora cuando vas a Chile La vas a romper toda Tremendo, tremendo Saludos a toda la gente ahí A los chilenos Nosotros amo Estoy hablando con Cego en este momento Y le mando un saludo para todos ustedes Ya escucharon el audio Sé que le mandamos un gran saludo para él Nada, estamos conversando de la vida De la vida La verdad que contento por la vuelta del gordo Chey Así que aplaude para él Continuemos Y seguimos comprando más tierra Y construyendo más departamentos Hasta que el año 2007 Ya nosotros estábamos con 115 habitaciones Teníamos tres restaurantes Dos piscinas temperadas Un lindo spa Y consideramos que era el momento De emprender el vuelo Bien, bien Aparte tiene todo, amigo De todo Está completito Zumba Bueno, las olas Ya las vimos Tener solo unas pocas camas Hoy este resort Puede albergar A más de 1500 personas Quisimos aplicar una cosa Que un poco está ausente Que cuesta con jugar Te digo a nivel mundial Que es la familia completa Logre disfrutar en un mismo espacio O sea, cuando digo la familia completa Tiene que ser el peque Tiene que ser el adolescente Tiene que ser el joven Tiene que ser el adulto Tiene que ser el adulto mayor Tiene que ser la mujer Cada uno en su espacio Y que lo esté pasando La raja Aparte al ser un lugar Tipo que tiene de todo Es súper beneficioso Para la gente mayor Viste que muchas veces La gente mayor Busca lugares Donde pueda estar tranquilo O que pueda disfrutar Del agua caliente Porque el agua caliente Supuestamente O sea, por lo que dicen Es muy buena para el cuerpo También Entonces muchas veces Estos lugares funcionan Perfectamente Para las personas mayores Y bueno Ya se aprovecha Y se hace el viaje familiar Y no creo que este tipo de viaje A estos lugares Sea caro Si bien es un lugar Bastante exclusivo Pero coincidero que No debe ser tan caro Para todo lo que ofrece Y así mismo Lo están pasando Poliana y Lucian Junto a sus hijos Gastón, Santiago, Gaspar y Agustín Ellos ya habían visitado Antes el resort Y por eso decidieron Volver a pasar aquí Sus vacaciones La primera vez que vinimos Gastoncito tenía tres meses Entonces sí Entonces decidimos Que era un buen lugar Para volver Por la seguridad Principalmente Claro O sea Eso debe tener Seguridad privada Tienen hasta papillas Para los bebés Así que no tengo que cocinar Me traje la mini pime Todo Y no fue necesario No, es una ventaja amigo Pagás algo Pero sabes que estás pagando Algo Algo bueno Y Ernesto También decidieron Pasar unos días En este lugar Vinieron desde Concepción Junto a su hijo Uy gente Voy a andar por Concepción Estoy intentando crear Una pestaña de comunidad En Instagram Para que ustedes Puedan seguir Y puedan saber Por dónde voy a andar Cuando esté en Chile Pero no estoy pudiendo Así que voy a ver La forma de estar comunicado Más directamente Y avisándole En el lugar que voy a estar Así que ustedes Estén atentos a mis videos Que en algún momento Le voy a comunicar Por dónde Le voy a estar informando Los lugares que voy a estar Si no haré un grupo de Whatsapp Y bueno Estaré comunicando por ahí Por la gente que se quiera Remar a sacarse una foto O algo Bueno Le paso el dato Por ese grupo O por donde pueda La idea en un principio Es hacer una pestaña A mi comunidad En Instagram Ya que la gran mayoría Tienen Instagram Para que vayan siguiendo Por dónde voy andando Pero en Concepción Si voy a estar En la zona del Maule También En Santiago también Solamente que en Santiago No se vienen los lugares Que voy a estar Pero por la zona del Maule Si voy a estar por varios lugares Solo que todavía No tengo coordinado La hora Ni nada de eso Ni el día Entonces Por eso es también importante Que yo pueda crearme esto Para estar en contacto Con ustedes Dicho esto Continuemos Pasamos de piscina en piscina Piscina temperada Piscina gelada A los niños les gusta mucho Esto de las olas artificiales Así que la verdad Lo hemos pasado bastante bien Hemos disfrutado Hemos descansado Ahora no es No es bajo el costo Pero por los servicios Que incluye Yo encuentro que está ajustado Estamos hablando de 700 711 mil El fin de semana O sea El fin de semana Son dos o tres días Dependiendo de cuándo arranque El fin de semana ¿No? Si arranca el viernes Sábado o domingo O si es solo el sábado Y domingo Pero en temporada alta No es caro la verdad No lo noto caro Para toda la comodidad Para toda la comodidad Que tiene En temporada baja Mirá Super No, no Para mí no es caro la verdad Es decir, uno paga lo que obtiene Acá en el resort Si, claro No lo veo caro No lo veo caro Por todo lo que ofrece Realmente Ofrece un montón de cosas O sea Igualmente este video Es de Hace seis años Estamos hablando Bueno, ahora no sé Pero ahí 35 mil Serían que 35 dólares Actualmente Más o menos Actividades para grandes Y chicos Que hay en las distintas Instalaciones del hotel De esas 60 actividades El 50% Están enfocadas A los niños Que están entre 4 y 12 años Y el otro 50% Son actividades 100% Familiares Además crearon Un sistema llamado 12 horas de entretención Especial para los niños Eso quiere decir Por ejemplo Que si tu papá Vienes con tu hijo Te vas a encontrar Con un sistema Donde tú vas a poder Entregar a tu hijo A un equipo de profesionales A las 10 de la mañana Y a las 10 de la noche Lo puedes ir a buscar O sea Eso te permite Tener un montón de tiempo Para relajar Te permite tener Un montón de tiempo Para tomar Las diferentes actividades Que tenemos en el programa Y también para Ir al spa Por ejemplo O participar de los shows No amigo Esto está re bien pensado El negocio O sea Uno puede ir Tranquilamente A disfrutar De todas las piscinas Y todo Y llevar a tus hijos Y sabes que Va a estar en un lugar seguro Porque bien se dijo Al principio Que hay mucha seguridad Entonces uno puede Disfrutar más Del lugar Creo que Es un negocio Muy bien hecho La verdad que Vale la pena Pagar por Por el servicio Que realmente te prestan Mirá todo el lujo La verdad de comer Los lotones Carnívoros y vegetarianos Se reúnen en un gran buffet Desayuno Almuerzo once Y cena Con todo lo que uno quiera Cuantas veces quiera ¿Qué es lo valioso? Tenemos menú Vegetariano Tenemos menú En base a carne En base a mariscos En base a pescado Varía mucho el menú Y tenemos para todos los gustos A la vez tenemos Comidas temáticas Comida oriental Comida italiana Comida hindú Comida mexicana Amigo Este lugar está despegado ¿Vieron toda la comida que tiene? Están locos Yo no salgo Del guiso de arroz Tanta, tanta comida Todo muy rico Que no sabe Qué elegir Hay mucha comida De distintos países Hay oriental Mexicana Que se yo Parrilla Estilo chilena Que es deliciosa Así que realmente Uno tiene Una variedad tremenda Donde poder elegir Re vale la pena Pagar el servicio Tiene muchos otros encantos Para quienes deciden Pasar aquí sus vacaciones A ver Como hacer una excursión Al imponente Cerro La Campana O visitar este antiguo restaurante Para sentir los sabores Más tradicionales Del campo chileno Oh, este sí me interesa Amigo Uy, qué rico una panada No, amigo ¿Qué hago viendo videos de comida A las 12 de mediodía? A las 12 y media Qué rico, amigo No me olvides Está ubicado en el sector de Quebrada de Alvarado Camino a Las Palmas Fue uno de los pioneros A la hora de mostrar Las fondades de Olmue Al resto del país Hoy en día No me olvides Está posicionado Como uno de los mejores Restaurantes de comida tradicional Campestre chilena Mirá Y bueno, mirás así Como decís Que acá hacen las mejores cosas Sí, amigo La fachada no importa Lo que importa Es lo que se hace Eso porque han logrado Rescatar y mantener Las preparaciones Más tradicionales De la zona central del país Y servirlas En abundantes porciones Es una cocina tradicional Campestre Como de nuestro abuelo El plato es generoso Y eso lo hace Bien típico No, y lo importante Es que la comida Sea como tal Tipo, tal así Como lo hacían antes Eso es lo fundamental Y ahí el cliente vuelve Vuelve a cada rato Si la comida es como La tradicional mismo La gente va a volver Y se ve que la pegan O sea, tienen un excelente chef Porque si no lo tuvieran Ya estaría cerrado el lugar Eso sí Que no me olvides La hermosa casona Que hoy alberga Al No Me Olvides Tiene 132 años Fue una pulpería El único colegio Del sector Y hoy Este apacible lugar En donde trabajan Más de 40 personas Para atender A los visitantes Está loco Qué rico Acá tenemos puré La cebolla Para los pobres Tenemos carne La cebolla Para el qué Me nombró La cebolla Para los pobres ¿Qué? Me dijo Pobre No sabía que comer Cebollera Para pobres Entendí el concepto Solamente estoy Haciendo un chiste Tenemos carne Al jugo La cazuela Los perniles Arrollados Costillar Tutos de pollo Pechuga Aquí hay 25 cazuelas Son 25 litros Más o menos Es como Yo creo que Casi un litro Por cazuela La cantidad de comida Que hace La primera vez que vine Fue el año 92 Hemos venido Porque le hemos dado Énfasis Porque los platos Son extraordinarios Muy grandes Y la gente Siempre queda Conforme con todo Lo que se sirve Nos dimos cuenta Mue es la capital Folclórica de Chile Y su principal Actividad económica Es el turismo En esta hermosa Tierra llena De tradiciones Existen lugares Fascinantes Como esta pequeña Iglesia Llamada Nuestra Señora Del Rosario Más conocida También como La Capilla La Dormida La Capilla La Dormida En Chile Hay como mucha Religión ¿No? O sea En su gran mayoría Se ve O eran muy religiosos O son actualmente Muy religiosos Porque veo Muchísimas Capillas Iglesias Y un montón De cosas religiosas Constantemente Me llama mucho La atención La construcción Data de 1645 Y fue fundada Por el conquistador Pedro de Valdivia Por este lugar Pasaba el llamado Camino Real Que unía a Santiago Con Valparaíso Y era una parada Obligada Para descansar En los dos días Que duraba el viaje O sea Que debe de ser Un lugar ¿Cómo es que se le dicen Cuando son lugares De la Unesco Es que son Protegidos Bueno Se me fue Se me fue Venga Venga A mí Venga 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 Bueno No me acuerdo Lugares que lo protegen Para que no No se caigan Y esas cosas Tañas Guardan también Un increíble lugar ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno Descubrimos que Olmue es la capital Del folclor Bueno Y de buena comida Y de buen turismo Todos estos cactus Y suculentas De distintas formas Colores Tamaños Tipos Lugares Y especies Forman parte De la numerosa colección Que hace más de 30 años Ingrid y su esposo Ricardo Comenzaron a construir Juntos Luego de regresar Del exilio En Alemania Vamos primero A ver entonces Los vebitos Los pequeños Las alacunas Las alacunas ¿Qué será eso? Estamos acá Acá es el lugar Donde están Las plantas Suculentas Todas las plantas Son suculentas Y los cactus Son suculentas Con espinas Su vivero Alvaralto Alberga El mayor muestrario Y criadero De estas especies En el país Entre los miles De cactus Y suculentas Que hay acá Existen especies De África Estados Unidos México Europa Y Latinoamérica Wow Tiene de todo Esta es una Neochilenia fusca Esta la descubrió usted Esa sí O sea que tiene Una maravilla Ahí encerrada Qué bueno Que conserve Me gusta Al principio Este vivero Comenzó como Un pequeño espacio Donde el matrimonio Plantaba sus cactus Y suculentas Y lentamente Se comenzó a transformar En un lugar De conservación Y crianza Está bueno Por lo menos Concerve El cactus más pequeño De ¿Cómo se llama? Es la copia poa Más pequeña Que tenemos en Chile La copia poa La uic Y estas que parecen piedra Se llaman litops Litops Esta piedra En cada macetero Hay otra variedad Hay sobre 300 Distintas ¿Estas son todas chilenas? No Sudáfrica Namibia Namibia No existen acá Esta es una euforbia Que es monstruosa ¿Por qué? Porque Mira la parte de arriba Tiene las costillas Bien claras No sé Todas limpias Y aquí Las tiene desordenadas Estas cosas gordas Aquí Euforbia 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 Todas Son muy variables Wow Que variedad de plantas Que tiene Yo Para mi Todas pinchan Son plantas De Sudáfrica Si Sientan Que tiene plantas De todos De todos los países Y eso me parece Muy interesante Que conserve A todas Literalmente Planta Que probablemente Algunas ya no existan Más En esos países Siempre nos sentimos Bendecidos Por poder vivir Tener la posibilidad De vivir en este lugar Tan maravilloso Y Estar consciente Cada día De la felicidad Que Significaba Para nosotros Que loco ¿No? Porque Uno mira reportajes Tipo de gente Que llega a Chile Y La red y fruta Que se alegran un montón De haber llegado A Chile Igualmente Siempre digo lo mismo Chile Le abre la puerta A todos A todo en general Sin Sin discriminación Sin nada Pero obviamente Es entendible Que todo tiene un límite Si uno va Como extranjero Va a otro lugar Y hace cosas que no debe Obviamente que la gente Se va a poner En descontento Siento que Al extranjero En si lo tratan bien Y le dan la posibilidad De A todos De Poder Desarrollar su vida Con normalidad Y Se siente el cariño Yo Normalmente Yo Que reacciono a Chile Y yo Constantemente Siento el cariño De todos ustedes Y la verdad Es algo Muy hermoso Y la cual Me siento muy contento De haber Formado esta comunidad De gente Y espero poder conocer No se si a todos Pero a su gran mayoría En mi viaje a Chile Y nada Siento que Chile Tiene lugares Maravillosos Este de Olmue La verdad Que no lo conocía Si tenía conocimiento De la piscina artificial Más grande Que hay Que es una belleza Literalmente Pero de esta No tenía idea Y la vine a conocer Ahora Y descubrí Que Olmue Es la capital Del folclore Y bueno Y esta Esta mujer Maravillosa Que tiene Plantas Que la verdad Que son Una maravilla Porque En su mayoría No están en Chile O sea No existen en Chile Y que ella las tenga Tiene un significado Enorme Para Para el medio ambiente En Chile cuidan mucho Lo que es el medio ambiente Igual sé que eso De plantar plantas Que no son de cada país Porque por algo Están El mundo se hizo así De que Bueno En esta parte Se va a crecer Eucaliptus Y en otra parte así Y Por lo que me explicaron Una vez Dice que si uno planta Árboles que no son De la región Provoca cosas En el cambio climático No sé qué más No sé qué más Algo así Pero me parece muy interesante De que la mujer Tenga ese tipo De plantas Que yo creo que No son malas Ni nada Y es algo lindo De tener La verdad que Una maravilla Este video Lo felicito Al dueño De ese negocio De De las piscinas La verdad que La red video Es un re negocio Y la verdad que No lo considero caro Para todo lo que ofrece La verdad que Si yo si tengo 10 hijos Lo llevo todo ahí Y sabe cómo disfruto la vida Por 12 horas Estoy tranquilito Tipo Fly en la piscina Disfrutando del sol Tomando algo Comiendo algo Y que mis hijos Estén por allá Bueno También una irresponsabilidad mía Si soy padre Y mando a mis hijos 10 horas por ahí Pero bueno ¿Para qué tenés hijos Si no los vas a cuidar? Pero bueno Se tenía que decir Y se dijo No pero siento Que vale mucho la pena Por el tema De que el agua Es climatizada Y uno Para los huesos Y todo eso sirve Entonces creo que Vale mucho la pena Pagar por lo que vale Igualmente quiero saber Las opiniones de ustedes Acá en los comentarios Lo voy a estar leyendo Gracias a todos Por acompañarme A este video No olviden suscribirse Dejar un buen me gusta Que eso me ayuda Un montonazo Nos vemos gente En un próximo video Bye bye Adiós Bye bye Gracias por ver el video.